Hola chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de WWE 2K22 en el cual os vamos a comentar el nuevo parche, la nueva actualización que se ha lanzado para este fantástico videojuego que como ya sabéis estamos jugando de lleno en el canal y estamos disfrutando con diferentes directos, diferentes cositas, ¿no? Han actualizado el juego a la versión 1.06, como estáis viendo abajo del videojuego vais a poder ver que pone abajo a la derecha actualizado y 1.06, ya ha salido el parche, vamos a comentar un poco, pues bueno, lo que han añadido en este parche y voy a comentar un poquito mi experiencia también, porque yo he notado ciertos cambios. Para empezar, en primer lugar, tenemos el tweet que habéis visto aquí de la página de WWE Games, donde han cambiado el límite de los logotipos descargados para creaciones de la comunidad, mejoras en estabilidad para partidos en línea, mejoras en multijugador, que se ve que habían reportado varios problemas, mejoras en la interacción de accesorios y arenas, también habían un par de problemas en lo que son accesorios, en lo que son arenas, esto lo han modificado, lo han arreglado, con lo cual todo esto funciona ahora mismo. Mejor, lógicamente, ¿no? En ese parche, para eso están esos parches. Y mejorar la conectividad de los partidos en línea. Pero, no solo han mejorado eso, sino que todavía hay un nuevo parche de mejoras, de actualización, que tenemos muy grande. Y yo, aquí voy a comentar, pues, cuál es mi... digásemos... cuál es mi... qué es lo que he notado yo, ¿no? Porque ya sabéis que estamos jugando al modo Ultimate Team de WWE, que es el modo Mi Faction, My Faction, donde puedes conseguir cartas, hacer retos, desafíos, y estamos jugando ahí. Y luego estamos subiendo la historia de Rey Misterio, también subiremos el modo de Leyenda, el modo My General Manager, lo subiremos todo, ¿no? Pero ahora estamos enfocados en ese tema, subiendo la historia. Y el parche de actualizaciones, infórmate a continuación, está en inglés, ¿vale? Se lanzó ayer el parche, pero no me dio tiempo a grabar el vídeo, con lo cual, lo hacemos hoy, este parche de actualización, ¿vale? Como general, hemos... han arreglado la estabilidad del sistema, han arreglado varios en el modo My Rise, varias escenas que estaban un poquito, pues, un poquito mal, algunas partes de la creación de personajes en el tema del pelo, algunas skins y algunos ojos de algunas superstars, han cambiado también algunos links de algunas superstars, pues, como puede ser Twitter o lo que sea, ya sabéis que aquí, cuando salen las escenas, salen los personajes y salen los tweets, han cambiado el máximo número de creaciones favoritos a 50, han dado textura a 100 tipos de pelo, han implementado un bonus, ¿vale? Han implementado más memoria para los logos, han implementado, bueno, vale, para cargar en el menú, también el límite de los logos descargados, han añadido y quitado algunas combinaciones, han añadido y han mejorado los... han actualizado los pelajes, los tatuajes también, luego en gameplay tenéis una serie de cambios, ¿vale? respecto a los creadores, por ejemplo, de los superstars de los championship, de gameplay, yo sí que he notado en el gameplay, sí que he notado que los reversals, les cuesta, le cuesta más hacer los reversals al personaje, no sé si es algo que yo estoy realmente mirando o qué, pero los reversals en el personaje me cuestan mucho más realizarlos, no sé si se debe a algo, pero noté que no esquiva tanto como antes, a lo mejor el personaje se ha hecho más bueno, puede ser, tenemos aquí, pues en el online, mejoras de estabilidad, mejoras en el modo multijugador y luego en el modo MyFaction, ¿vale? que han añadido mejoras de accesibilidad en desafíos, en el modo MyFaction sí que es verdad que me pegó algún error de multijugador, me ha pegado algún error así bastante grande, con lo cual, pues bueno, pues lo han arreglado, ¿vale? también con armas y demás han arreglado bastantes cosas y sobre todo en el modo guerra y también han añadido, pues bueno, pues algún tipo de carta especial, esto es lo que han añadido y yo lo que he podido notar, ¿vale? lo que he podido notar en el gameplay, en el modo, en los reversals, jugando, es que el personaje creo que me falla un poquito más y como que los contragolpes, los esquives me los hace, no sé, me esquiva raro, ¿no? me esquiva raro el personaje y eso es algo que, bueno, quería comentar aquí, quería comentaros a todos vosotros, estamos sincronizados en el modo MyFaction, donde estamos haciendo directo todos los días, esta noche probablemente volvamos a estar en directo, por eso es importante que activéis la campanita, le deis al botón de like, esto se sube en el canal principal y en el secundario para establecer un nicho, ¿vale? y tenemos bonificación por iniciar sesión, tenemos desafíos, como veis aquí, el modo que han arreglado también es el guerra de facciones, ¿vale? que es el modo en el cual, pues podemos hacer diferentes combates y por varias victorias nos dan ciertas recompensas, este juego, gente, es espectacular, hacía muchísimo tiempo que un juego de WWE no me enganchaba tanto, ¿no? madre mía, estoy casi desnudo, hacía muchísimo tiempo que un juego de WWE, como ya digo, no me enganchaba tanto, yo lo voy a seguir disfrutando, tenga visitas o no, me encanta el juego, es brutal, es espectacular, así que os animo a que veáis mis directos en el canal principal de este modo Ultimate Team, porque promete ser realmente espectacular, y dicho esto, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta gran aventura, mi nombre es Marc, gracias por estar aquí, dale al botón de like, sígueme en redes, para no perderte ningún tipo de contenido, canal secundario y Twitch, y nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima, ¡chao!